¿Cómo duele el corazón, Susana? Me pregunté que te fuiste, ¿no? ¿Me rotaste o me fui solo? Te fuiste porque querías Vamos ahí ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas brunes? ¿Dónde? ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Y llego en mi recuerdo El tiempo fue lo que me hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué hizo en ti con mucha nostalgia? ¿Qué hizo en ti con mucha nostalgia? El tiempo en mi recuerdo El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Dónde están esas promesas? El tiempo fue lo que te hizo cambiar ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Cómo duele el corazón desde el día que te marchaste? ¿Qué hiciste de nuestro amor? ¿Qué hiciste de nuestro amor? Cariño mío, siempre tú vivirás en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres Estés por donde estés, cariño mío Siempre tú vivirás en mi recuerdo En tu vida marqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres Y esa es la verdad, estés donde estés Estés con quien estés, siempre me recordarás Mau Cuyugamba y Susan del Perú cerrando con broche de oro Nuestro homenaje a nuestra canción Andina Bienvenido Mau ¿Cómo estás Damaris? Gracias Saigua, muchas gracias por la invitación Contento de estar nuevamente acá en el programa Y compartiendo nuestra música ¿Qué tal dúo espectacular? Bienvenida Susan del Perú, a Miskitaki Gracias Saigua, gracias Damaris Y a la segunda oportunidad de estar en su programa Y gracias por apoyar a los nuevos valores como yo Nuestra música andina se viste de gala Cuando presentamos artistas de la talla de ustedes ¿Cómo estás Mau? ¿Estás tú celebrando un aniversario? Sí, sí, queremos hacer la invitación Este domingo 14 estamos de aniversario 17 años de poder cantarle al Perú De poder conocer cada rincón de nuestra patria Llevando como siempre nuestra música andina En especial la tunantá Que siempre ha sido nuestra pasión Este domingo 14 de junio Ya estamos ya a horas de celebrar este 17 aniversario Y va a ser en Central Folclórica Puno Activitarte Así es, amigos tunanteros, amigos de todo el Perú Los esperamos Estaremos compartiendo escenario con Susan del Perú Estará nuestra orquesta, los amigos de Mantaro Eso Los amigos que ya nos acompañan Los amigos tunanteros de Guarancayo Grandes novedades, grandes artistas para esta celebración Porque queremos darle como siempre lo mejor a nuestro público Que nos sigue año tras año Muchas gracias Mau Susan vas a estar ahí acompañando, cantando, conquistando más corazones Claro, acompañando a mi amigo Mau Y bueno, ahí compartiendo también escenario con nuestros amigos del Mantaro La orquesta Y invitar a todo el público para este 14 al aniversario de Mau Cuyubamba Va en el local Puno Eso es Y sigamos disfrutando de nuestra música Damaris, nos vamos Ha sido un día maravilloso Gracias a ustedes Gracias a todos nuestros artistas que nos han acompañado Así es, mamita Tupananchicama Yachtamasiay Y nos vamos con el centro Adelante Somos amantes A escondidas nos vemos Hasta cuando Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos Luchemos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Somos dos amantes tan perfectos Te cuenta que no critique nuestro amor ¿Qué vamos a hacer? Ay, Susan del Perú Cuántos recuerdos Cuántos momentos vividos Pero solo a escondidas Nunca, nunca podrán separarnos más Así digan lo que digan Justo el aquí, mi abuela Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la piel Somos dos amantes tan perfectos Luchamos los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles Ante los ojos de la piel A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Y no critique nuestro amor A escondidas nos vemos A escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta Que no critique nuestro amor A escondidas nos amamos Dejemos que el tiempo desvino Dejemos que el tiempo desvino Y no critique nuestro cariño A escondidas nos amamos Y no critique nuestro cariño A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos A escondidas nos amamos